El papá de mis tres pequeños, a él lo mataron hace un año, que a él lo mataron fue por ahí en tres esquinas en una discoteca, saliendo de una discoteca. Las niñas necesitan de un cuidado, por lo menos Ángela María, que ella ha sido una niña muy especial, que ella salió muy enferma de los pulmones, entonces requiere mucho cuidado. Por estar acá viviendo al lado del caño y todo esto, entonces eso es para nosotros, nos perjudica mucho por los mosquitos, por todo, entonces le afecta mucho a las niñas para los pulmones. Cuando llueve harto, se mete el agua por el techo y por la zanja de allá. Pues a veces cuando descampa, vamos a la zanja y martillamos con la pica, y sacamos tierra y el agua se va hundiendo, y así en el agua no se entra más, y tapamos los techos con una cosa negra. La ropa se nos ha mojado también, pero menos la mía. Se me metieron a la casa, estaba en una reunión y me robaron, me han robado lo de la cocina, me robaron ropa de los niños, juguetes que han recibido, y ese es el temor más grande que uno tiene acá en este barrio, la inseguridad. Por lo que soy sola con cinco niños, entonces para mí, la verdad yo sí quisiera irme por acá, darle otro cambio de vida a mis niños.